Hola, cinéfilos. Bienvenidos a El Luroncito te lo cuenta, el lugar perfecto para todos los amantes del cine. Aquí encontrarás reseñas detallados de tus películas favoritas, análisis de tramas intrigantes y todo lo que necesitas saber sobre los últimos estrenos. ¿No tienes tiempo para ver una película completa? No te preocupes, te traemos los mejores análisis para que no te pierdas nada. Suscríbete y acompáñanos en este emocionante viaje por el mundo del cine. Acción, suspenso, comedia y mucho más, todo en un solo lugar. Aquí les traigo, Gángster número 1. Gángster número 1-2000 es una película británica dirigida por Paul M. C. Gigan y protagonizada por Malcolm McDowell, Paul Barany y David Toulouse. La película es un thriller criminal que explora la vida de un gángster británico y su ascenso al poder en el mundo del crimen organizado durante los años 60 y 70. Resumen. La historia se narra en dos líneas de tiempo, el presente, donde un gángster conocido como Gángster no uno, interpretado por Malcolm McDowell, que ahora es un criminal maduro y poderoso, se encuentra en una posición de gran influencia, y el pasado, donde se cuenta la historia de su juventud, interpretado por Paul Barany, y su ascenso en el inframundo del crimen en Londres. En la década de 1960, el joven gángster es un ambicioso y despiadado criminal que trabaja para el jefe del crimen boss, David Toulouse. A medida que avanza la historia, se revelan los métodos brutales y la falta de escrúpulos del joven, quien está decidido a hacerse un hombre en el mundo del crimen, incluso si eso significa traicionar y eliminar a sus colegas. El gángster se obsesiona con la figura del poderoso y respetado criminal que lo dirige y que eventualmente cae en desgracia debido a las traiciones y la violencia que rodean a su entorno. A lo largo de la película, el personaje principal muestra su ascenso, su deseo de poder y su incapacidad para establecer relaciones personales genuinas, lo que lo convierte en un personaje trágico. A medida que avanza la narrativa, el pasado y el presente se entrelazan, revelando las consecuencias de las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida. La película culmina con una serie de eventos violentos que ponen de relieve la naturaleza despiadada del mundo del crimen y cómo la ambición puede llevar a la destrucción personal y a la soledad. Temas. Ambición y traición. La película explora cómo la ambición desmedida puede conducir a la traición y a la violencia, afectando no solo a los demás, sino también al propio ambicioso. Identidad y poder. El gánster lucha con su identidad mientras busca poder en un mundo donde la violencia y el miedo son moneda corriente. Consecuencias de la vida criminal. La película destaca las repercusiones del crimen y cómo puede aislar a las personas de sus seres queridos y de una vida normal. Gánster número uno es conocida por su estilo visual distintivo, su narrativa no lineal y las actuaciones memorables de sus protagonistas, especialmente de Malcolm McDowell y Paul Bettany. La película ofrece una mirada intensa y oscura al mundo del crimen en Londres, haciendo hincapié en la brutalidad y la moral ambigua de sus personajes. Aquí tienes 10 curiosidades sobre la película Gánster no uno, 2000. 1. Dirección de Paul McGuigan. Gánster número uno fue dirigida por Paul McGuigan, quien se destacó por su estilo visual distintivo. La película es una de sus obras más reconocidas, consolidando su carrera como director en el cine británico. 2. Malcolm McDowell y su personaje, Malcolm McDowell, conocido por su papel en la naranja mecánica, interpreta al gánster maduro. Aunque el personaje es violento y despiadado, McDowell aportó una profundidad emocional que lo convierte en un protagonista intrigante. 3. Paul Bettany en su papel revelador. La película fue una de las primeras en dar a Paul Bettany un papel protagónico importante. Su actuación como el joven gánster fue aclamada y lo ayudó a establecerse como un actor destacado en la industria cinematográfica. 4. Estilo narrativo no lineal. La película utiliza una narrativa no lineal, alternando entre el presente y el pasado del gánster. Esta estructura narrativa permite profundizar en la psicología del personaje y entender sus motivaciones. 5. Influencias del cine no ir. Gánster número uno se inspira en el cine no ir clásico, tanto en su temática de criminales y traiciones como en su estilo visual, que incluye iluminación dramática y una atmósfera oscura y tensa. 6. El uso del idioma. El guión de la película está lleno de diálogos ingeniosos y un uso particular del slang británico, lo que contribuye a su autenticidad y al desarrollo de los personajes. 7. Rodaje en Londres. La película fue filmada en varias localizaciones de Londres, lo que proporciona un sentido de autenticidad y un contexto realista para las actividades criminales retratadas en la trama. 8. Influencia de la música. La banda sonora de la película incluye una selección de música de los años 60, que ayuda a establecer el ambiente y a transportar a los espectadores a esa época, contribuyendo a la atmósfera de nostalgia y melancolía. 9. Temática de la soledad. A lo largo de la película, se explora la soledad del gánster, quien, a pesar de su éxito y poder, carece de conexiones emocionales significativas. Esta temática de la soledad y el aislamiento se convierte en un elemento trágico del personaje. 10. Recepción crítica. Gangster número uno recibió críticas en su mayoría positivas por su estilo visual, Actuation Easy Gone. Aunque no fue un gran éxito comercial, ha sido reevaluada con el tiempo y se considera un clásico de culto dentro del género de películas de gánster. La película ofrece una visión intensa y oscura del mundo del crimen, centrada en la ambición y las consecuencias de una vida dedicada al crimen, lo que la convierte en una experiencia cinematográfica impactante. Gracias por acompañarnos en esta emocionante exploración. Esperamos que hayas disfrutado del resumen y análisis y que te haya ayudado a conocer mejor esta increíble película. No olvides darle like si te ha gustado el video, suscribirte a El Huroncito te lo cuenta para no perderte ningún contenido nuevo y activar la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones. Si tienes alguna sugerencia o película que te gustaría que cubriéramos, déjanos tu comentario abajo. Nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos más sobre el fascinante mundo del cine. Hasta la próxima y que disfrutes de tus próximas películas. Gracias. 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 Gracias.